Después de tanto esfuerzo, amor y dedicación, la familia Flores Vilchis al fin tiene su nueva casa. Ha sido una experiencia increíble que jamás olvidaré. Bueno, les mostramos aquí la estancia familiar, consta de su cocina, comedor y sala. Todo esto mide un aproximado de 32 metros cuadrados. Teníamos que venir, verificar y dar una respuesta eficaz. Y como universidad, ser congruentes con nuestros valores. Buenos días, están la casa de la familia Flores Vilchis, mi esposa Dalila, Jesús Yael, Ronaldo Javier y Alan Matías, su servidor, Damián Flores Campos. Pero nuestra casa no estaba así después del terremoto del 19 de septiembre del 2017. Un día me tocó venir a construir esta parte de la casa con mis propias manos. Es una casa ecológica, sustentable y convive con la naturaleza. Bueno, aquí les mostramos la primera habitación que es donde descansamos mi esposa y Alan Matías. Codo a codo estuvimos haciendo mezcla, cortando madera, acarreando tierra con el único objetivo de construirle una casa a la familia Flores Vilchis. Aquí les mostramos la segunda habitación que es donde descansan los dos niños mayores, Jesús Yael y Ronaldo Javier. Construir una casa a la vez, todos juntos, poniendo nuestro liderazgo en acción. Estamos en Tepapayeca, que es una hermosa comunidad del municipio de Tlapanala, que pertenece a la Mixteca Poblana. No sabía cómo hacer el superador el primer día. Y estar trabajando seis horas con la pala es muy difícil, pero se le agarra cariño. La casa es amigable con el medio ambiente, ya que ocupamos bajareque en la cocina y en el comedor. Ellos se han vuelto mi familia. Vinieron durante un año en brigadas entre 25 y 30 personas cada 15 días. Se trata de usar nuestras manos. Y se lograron construir espacios habitables de más de 80 metros cuadrados aproximadamente. Al inicio de la construcción pude conseguir un fondo de $75 mil pesos y en el transcurso de la semana le avanzábamos todo lo que podíamos. Y además, universidades del extranjero donaron $220 mil pesos a través del área de Internacionalización UPAEP para construir esta casa. La universidad también puso transporte y otros materiales y donativos de palas, picos, carretillas, que hoy nos permiten tener este resultado. Ahí está, ahí está, perfecto. Sí. Es un sistema constructivo de viviendas a base de una estructura de madera, la cual tiene muros de palo, caña, entretejidos, recubiertos con barro, cal y paja. Las habitaciones que son de super adobe, el baño seco que utilizará los desechos sólidos como abono y la cisterna que aún no se ha terminado, pero captará el agua de lluvia. Recuerdo al principio el repellado con la cal. Mis manos terminaron un poco lastimadas. Siempre pensaba cómo quedaría la casa y la emoción de ellos de su primera noche ahí. Fue una de las mejores clases que he tenido. Apliqué en la realidad lo aprendido en clase. Y estas son nuestras habitaciones, de nuestros hijos, de nosotros. Quedaron muy amplias, cómodas. Nuestra decisión fue la correcta. Para construir estas casas venimos todos los sábados y dejamos nuestro sudor y esfuerzo en cada una de ellas. Quedaba super agotada, pero ¿saben qué? Todo valió la pena. Cuando regresaba a Puebla, siempre regresaba con una gran alegría, con el corazón muy contento. Cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y ayudamos a los demás, es cuando mi vida cobra sentido y soy feliz. Gracias chicas, gracias chicos, gracias UPAEP. Juntos construimos un hogar para mi familia. Siempre serán bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!